El pasado fin de semana se efectuaron las votaciones entre la comunidad que asistió a las asambleas consultivas del presupuesto participativo para el 2015, de los proyectos a priorizar entre dos alternativas, además del proyecto de ciudad que se ejecutarán en la siguiente vigencia. Hoy se dio cita a la democracia, una jornada democrática donde las diferentes comunas y corregimientos hicieron presencia, la totalidad de ellas asistieron a esta jornada y a este llamado que hace la administración municipal a decidir en qué territorio del sector rural o sector urbano se ejecutan los proyectos contemplados en el presupuesto participativo 2015. Fue una jornada bastante democrática, la gente pudo conocer su paquete A y su paquete B de inversión y asimismo también conocer los proyectos de ciudad y manifestar su decisión de votar por uno de los tres proyectos de ciudad que el señor alcalde propone en esta oportunidad.